...continuar porque se genera una emergencia en la Escuela República de Costa Rica. Esto es en La Chorrera. Emilio Batista nos dice qué está sucediendo. En efecto, compañeros, aproximadamente a las 11 de la mañana llegaron acá a la Escuela República de Costa Rica los bomberos, producto de olores que se estaban generando acá, posiblemente de gas. Hay que indicar que la escuela ha mantenido o ha seguido con su funcionamiento normal. En este momento los padres de familia y madres de familia están también esperando la salida de los chicos. La situación es la siguiente, y es que acá no se ha dado la evacuación de la escuela. Como podemos ver, aquí cerquita está el tanque de gas que abastece la cafetería de la Escuela República de Costa Rica. Acá en La Chorrera, donde, reiteramos, aún se mantienen las clases adentro y ya los padres están en espera de la salida de los jóvenes. Una situación que genera también un poco de confusión. Nosotros pudimos conversar con el director del plantel, el cual nos dice que no está autorizado por la regional para dar entrevistas y que lo que podría darse o se podría estar generando también en este lugar es una posible fuga de gas de comercios cercanos al lugar y que están, pues, precisamente afectando o el olor llega hasta acá. Y que los bomberos le han dicho que van a esperar hacer la prueba de hermeticidad acá en el área de la Escuela República de Costa Rica. Vamos también a acercarnos a nuestros padres de familia para que nos digan si le han informado qué está pasando, por qué los bomberos acá... No, no tengo información. Acabo de llegar, disculpe. No tengo. La información es lo que comúnmente nos están diciendo los padres, se mantiene las clases, se mantiene todo, no han evacuado... No, no los han evacuado. Hasta el momento no se nos ha informado nada. Dice que no tenemos información de nada. ¿Ningún personal de la escuela ha venido? No nos han dicho nada, no nos han dicho nada. Estamos esperando aquí porque, o sea, si supuestamente hay una fuga de gas, lo lógico es que tienen que sacar a los niños, evacuarlos y no lo han hecho. ¿Anteriormente se ha dado también esta situación acá en la escuela? No, hasta el momento es la primera vez. Bueno, es la información que se está generando, reiteramos, acá en la escuela de la República de Costa Rica, donde se mantienen los bomberos adentro en espera de realizar las distintas pruebas. El olor a gas ya no se siente en este lugar y sí se mantiene los bomberos para hacer posteriormente la prueba de hermeticidad, según nos informó el director del plantel. Desde La Chorrera, Emilio Batista, para TVN Noticias.